Cuéntame más, Pablo. Pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente ocasión, porque vamos a hablar de qué daños puede causar la lluvia en nuestro vehículo. Y en primer lugar, hay que tomar en cuenta que la lluvia evidentemente arrastra partículas de polvo y suciedad que se quedan pegadas en la carrocería. Este polvo muy fino lo arrastramos sin darnos cuenta por toda la superficie de la carrocería del coche, dañando lenta, pero progresivamente la pintura, por lo que es muy recomendable, aunque suene extraño, pero después de que llueve, hay que lavar el coche. O por lo menos pasar un paño limpio y húmedo para retirar justamente este exceso de agua y sobre todo llevarnos la suciedad. Y más si, por ejemplo, pasamos por lugares donde, y ahorita me ha tocado mucho, sobre calles donde están construyendo o que están reparando y que de repente encontramos material de construcción colocado sobre la vialidad. Y justamente con el agua se crea esta masilla, este compuesto que una vez que se seca, de verdad que es muy complejo retirarlo de la superficie donde queda pegada, ya sea en las salpicaderas, por el lado interno, en la fascia. En fin, es difícil, es mejor quitarlo cuando todavía está húmedo a que ya una vez está seco. Además, también en esta temporada se sugiere aplicar evidentemente una capa de cera protectora. Esto va a impedir en buena medida que esta suciedad se quede de ida a la pintura, reduciendo considerablemente el riesgo de que se raye. Estas ceras uno mismo las puede aplicar, se pueden conseguir en tiendas especializadas. El precio más o menos oscila entre 250 a 350 pesos, también en función de la marca y de la cantidad de producto que venga contenida en el envase. La cera no nada más es para proteger el coche del sol, sino también para evitar que se le pegue. Justamente toda esta suciedad que viene con las lluvias, sobre todo con las primeras lluvias, después de tiempos largos de que no había caído agua, esas primeras lluvias son muy, muy sucias y sobre todo ácidas. Es correcto, Pablo. También, señor Moreno, en estos casos, cuando pasamos por ese tipo de zonas en construcción o que salimos a la terracería y que toda esa parte está muy sucia, muy lodosa, aquí la recomendación es llevar el vehículo a lavarlo. No sé si recuerden o tengan conocimiento de estos centros donde levantan el coche, le dan una sopleteada o con cárcher o con una pistola a presión con agua, retiran toda esa suciedad. Al final, si no lo hacemos, todo este polvo, esta suciedad se incrusta en componentes móviles de la suspensión y que al final actúan como una lija. Conforme los movimientos de la suspensión se van dando, entre esos componentes, esa tierrita, de alguna forma va no solamente entorpeciendo el funcionamiento, sino reduciendo la vida útil porque tienes ese efecto de que actúa como una lija. Un servicio de estos, más o menos, dependiendo del coche, anda entre 650, 900 pesos, ya una camioneta más grande, una pick-up, una suburbana, anda por ahí de los 1.200, 1.300 pesos y de hecho por allá se aprovechan y se engrasan esos componentes con una pistola específica y esa sería la otra recomendación. Ahora también debemos considerar que si dejamos nuestro coche estacionado debajo del árbol, evidentemente porque ahí es donde encontramos lugar o porque afuera de nuestra casa no hay más que esa opción, también hay que tener muy en cuenta que la lluvia tira de los árboles hojas, tira hojarasca, tira ramitas, que se van metiendo justamente a los drenajes del coche, que puede ser el del quemacocos, que puede ser los de las puertas o los del parabrisas. Entonces aquí lo ideal es retirar toda esa suciedad, secar perfectamente y seguir. Claro, pues ahí están recomendaciones importantes. El hecho de no tener funcionales los desagües, pues al rato se puede convertir en un problema mayor porque lo que haría sería inundar el auto en lugares por donde el agua busca su cauce, ¿no? Es correcto. Luego por eso veo que la gente dice, oye, ¿qué pasa con la llanta de refacción? Está empapada. O sea, ahí fue a dar el agua de los desagües que no estaban funcionales. Así es. Vamos a un corte, regresamos. Estas en Autos en Imagen. ¡Gracias!